Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Vampires 3 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña Sangre, Hielo y Acero en su escenario Fuerte Otomano. Y no siendo más, comencemos esta aventura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ok, entonces movámonos, pongámonos en eso. Vamos a ponerlo por acá. Allí. ¿Dónde están las personas desocupadas? Vengan acá primero. Comida, necesitamos comida, siempre comida. Comencemos a investigar esto. Bien. Hay que enviar un mensaje a Malta. Podemos empezar a enviar suministros y refuerzos para seguir construyendo la colonia. Genial. Genial. Ya. Tenemos prácticamente 10 aquí. Podemos enviar gente, entonces vamos a enviar más aldeanos. que nos colaboren con la construcción de lo que tenemos acá. Así que vayan aquí. Vamos en esta parte. Vamos a investigar también el mar. con esto. Y aquí tenemos un grupito de enemigos en esta región. No me gustó para nada. Vamos a destruirla. Vamos a destruirla. Lo que tenga yo solamente lo he hecho. Como ex. Deberíamos aliarnos con los nativos de la zona. Vale, pero todo por hace un momento, mi querido amigo. ¿Qué es esto? Ok. Vale. Vale, 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 vale. Creo que el problema ahorita es de población. Pero bueno, estamos cerca. Vamos a atacarlo también con el bar. Mira. Venga, venga. Ahí está. Ya casi. Ya con esa destrucción tenemos una ventaja. Aquí hay algo también que podemos recolectar con nuestro querido amigo Morgan. Morgan, Morgan. Ah, no podemos por el límite de población. Vamos a construir uno, dos, tres. Ya nos quedamos sin recursos madereros. ¿Qué dicen ahí ustedes? Venga acá. Vamos a ayudar acá en esta sección. ¡Opa! Nada, nada. Espero que no me hayan robado. Es más, podemos ya avanzar. 500 alimento para recuperar lo que tenemos. Ok. De todas maneras, estamos un poco cortos respecto a... Mira aquí. De ahí ya vamos. Ya tenemos 10 ideas. Así que una pequeña cantidad aquí de aldeanos que trabajen con esos será bastante fructífero para nosotros. Lo bueno es que estamos recolectando rápidamente recursos. Así que en un poco tiempo tendremos una base mucho más poderosa. A ver. Aquí tiene algo. Sí, tiene un amigo. Y acá estamos recolectando alimentos. Pero apenas podamos nos moveremos hacia el siguiente. Chácate. Ya vamos. Ahora sí redirigimos todas las fuerzas acá. Estamos un poco atrasados más que todo por el hecho de que la comida se está cultivando poco a poco. Ya no, estamos cultivando comida. Vamos con estos hombres acá. Vamos a ponerlo por este lado. El detalle es dónde da saber dónde están nuestros enemigos. Eso es un punto importante. Por cierto, aquí podemos recolectar oro y puede ser útil en cierto momento. Pero nos hace falta más recursos. Así que primeramente voy a establecer una alianza con nuestros queridos amigos nativos que posiblemente nos darán una mejor manera para poder trabajar. Ok. Problema. Tenemos problemas con la parte de vamos a crear esta gente para el oro. Estoy seguro de que hay más nativos por aquí. Debemos asegurarnos de rastrear toda la zona. Ok, que nos da depredito a todas las anidades de tipo arquero infligir más daños a los aldeanos. No me interesa mucho. Bebía especial que fomenta el ataque de los arqueros y batería cuerpo a cuerpo con un serbatano e infligen daño por veneno. Puede ser útil. Permite a tus héroes crear rápidamente un pequeño grupo de emboscada formado por guerreros con serbatanas. Vale, eso puede ser bastante útil. O voy a decir que no. Ahora sí, tenemos este barro que pues no es que sea un... que cosa tan... tan poderosa y tan buena. Puede ser... Ah, bueno, saquemos a estos hombres. Me gustaría utilizar aquí esto para tener unas cuantas personitas más. A ver, no me deja colocarlo. ¿Por qué? Ahí. Y vuelves. Vamos por acá. En la segunda edad nos permite que todas las sean más baratas. Vale, pero yo soy mucho de... Hola, 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 amiguillo. Lo que decía, era mucho más de tierra, pero voy a utilizar lo de los aldeanos primeramente. ¿Dónde va, mijo? Me permite construir... Mi hombre es bastante fuerte, mire todo lo que le sale. ¡Upa! Ahora comenzamos los ataques. Creo que voy con los roboleros por ahora. Y... Personas conservatanas. Vayan aquí. Vayan aquí. No huyan. Bien. Ahora sí. Vamos a mantener esto por acá. Vamos a acercarnos. Vamos, nazcan, nazcan. Solamente me quedan estos soldados. bien, excelente. Ya llegaron nuestros amigos. Vamos a defender esa región. Estos son otros. Sí, otros que pueden ser de ayuda. No se vaya para allá. Siga peleando aquí con nuestros amigos. Y aliados. Por cierto, vamos a tener uno de estos. Quiero saber si eso recolectan. Ya, ya. Bueno, si ataquen. Como fastidiositos. Ya, perfecto. Vamos a reparar esto. Y acá vamos a mejorar estas partes. De todas maneras nos hace muchísima falta lo otro. Ah, sí, señores, miren. cuatro. Y esto lo ayuda a que y monedas más rápido. Creo que esto es máximo tres. Vamos a construir tres. Oh, bueno, nos volvemos a quedar sin madera. Amigos míos, ustedes allí, vayan con eso, vayan recolectando recursos. y con nuestro amigo Morgan, ¿dónde está Morgan? Vamos a ir con este oro. ¿Vale? Ah, no, es este. Pero bueno, vamos acercándonos. Aquí tenemos la posibilidad de sacar otro amigo más. Y acá ya se les acabó esto. Vamos a construir aquí y miraremos qué son las cosas que nos puede ayudar. Está recolectando monedas. Eso es lo que yo quería, que recolectara monedas. En la parte de acá podemos mejorar esto. Bueno, no sé si eso sea plausible, pero sí. Que los atareles retengan elementos de caza y agricultura más rápido. Aldeanos, perfecto. Eso me gusta. Que sea mucho más rápido. Aquí vamos a llevarlo a esta otra mina de oro. Y estoy viendo que me estoy quedando si no. Lo cual puede ser un pequeño problema. Estos hombres que son. A ver. Arcaica, eficaz contra infantería y eficaz contra caballería y edificios. Bien. Esto es buenísimo. Esto está bueno. Esto está bueno. No puedes, no puedes recolectar. Es que no puedes. No hay espacio. No hay espacio. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos hay? Aquí con este y mejoramos esto. Podríamos investigar un poco mala zona. Por acá creo que tenía otro amigo. Acá está. Y voy a investigar con nuestro amigo por acá. Por cierto, me encanta que se pueda ver el mapa de esta manera. Cosa que no tiene el H2 y es muy útil. Extremamente útil. Este tiene 500. Estos no son infinitos así que prefiero la agricultura. Por este lado. Acá hay otros que están utilizando Sajin como ayuda. Así que voy a cancelar eso. El estudio de las pirámides mayas te permite reconstruir un castillo maya. Te permite reconstruir un castillo maya imponente con fines defensivos. Entrega un castillo maya. Me gusta, me gusta la idea. venga acá. Ahora sí. Chágate. Bien, y recolectamos eso. Sin embargo, ¿qué nos hace falta? A ver. Cosas que podemos hacer. Esto podría ser útil. ven acá. Estos van para este lado. Y volverán a talar eso. Las maneras ya tenemos suficiente personas acá. Me gustaría avanzar a la siguiente DAT, que es una carabela o ocho piqueros. No está tan chévere. No está tan chévere o interesante o factible para lo que queremos. Va a tocar este. Tocar este, este, este. Hagan ahí. Esto aumenta. Sanadores con más puntos. más campo visual, sí. Y más campo visual, perfecto. Más adelante podemos construir estos falconetes. Justamente podemos construir uno. Wow, hay bastantes, bastantes. En un momento, trabois. Hace trabois por acá. Voy a construir otros, porque parece que son bastante gente. aquí. Epa, epa, epa. Está terminando de construirse. Bien. Ya casi llegas. Ya casi venga para acá. Fabuloso. Estamos un poco mal. Hombre, conserva rana, atápenlo. Por cierto, este es bueno contra infantería. Ese es el que yo quería. Entonces, voy a mejorarlos. Porque si son buenos contra la infantería, sería lo mejor. mejorarlo todo. Todo lo vamos a mejorar. Aquí esto pues nos tiene sin cuidado. Esta parte no la dañaron mucho que digamos. wow, miren eso. Bien. Tenemos nuestros amigos, así que vamos a traer unos cuantos amigos conservatana. significa que vamos a necesitar más gente acá. Nosotros sabemos para que el castillo acá, castillo maya, sea una hermosa defensa contra nuestros enemigos. ¿Qué es esto? Sí, esto podría ser más esto. Bien. Genial. Problemas, problemas poseemos. Ustedes dirán, ¿cuál problema? La comida. Estamos quedándonos cortos de comida. Aquí solamente tenemos dos. Podremos ir a conquistar esa región. Estamos allí. De vamos, hijo. Tenemos problemas, pero acá hay otro más. ¿Qué valen estos? Son madera nomás. Genial. Eso es lo que abunda aquí en esta región. No, esperemos un tanto. Esperemos. Vamos hasta aquí. Y vamos a construir un centro urbano por este lado. Bastante cerca de los enemigos. Y acá vamos a construir lo que les comenté. Porque estamos muy cortos de alimentos. así que vamos, vamos, vamos. Con nuestros amigos hasta por este lado. Tenemos algo más para avanzar. Esto necesita comida, evidentemente. díganle permiso a los enemigos. Ahí está. Para no, para no. Ahorita nos aprovechamos. eso. Víganos acá. Ya con esto, con este ejército que tenemos formado, es mucho más fácil conquistar a nuestros enemigos. ya. Oh, ya, ya, ya. Oh, ya, 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 sí, creo que debió haber hecho eso desde antes. Esperen, ¿qué creo que está pasando? No tengo ni idea porque esa aldea no nos comienza a atacar. Qué raro. Esa es la cosa más rara que me ha pasado. Este es de madera, vengan acá. Otro es de madera, vengan acá. bien, me gustaría mi querido amigo. Esto puede construir una cosa de estas. Y ya. Vamos, ataquemos esto. Con el resto de jacito vamos a atacar esta parte. A ver, nuestros amigos, nuestros amigos. Pero miré que eso son eficaces contra edificios también. Y qué vale, espero que comí ahí. Solamente comí ahí eso. ventaja enorme. Contra la infantería. Vale, 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 vale. Acá. Vamos a construir cinco de estos y ya. Con este ejército. Ya. Vamos a atacar con este. Pero es que muera. Ay, murieron. Vale, nos quedamos con muy poco ejército. pero tenemos suficientes recursos de oro y madera. No, y comida. Esos hombres valen. Ok, no podemos avanzar más de edad. Pero sí puedes. Recibes dos mil excesos de experiencia. No me interesa recibir experiencia realmente. Pero sí me gustaría tener esta cantidad de amigos. se faltan dos de comida. Y ya tenemos suficientes con eso. De todas maneras acá ya no comida, alimentos. Bueno, vamos a tratar de sacar esto. Pero no lo veo muy fácil. Ok. Hagamos esto. Hagamos esto. Acá todos ahí. Exactamente. Y ahora vamos a construir esto. Por acá. Acá. Y volvemos. De dos maneras. Opa. Yo dije como wow. Me están atacando. Pero ese ataque fue como súper triste. Entonces no fue tan gracioso. Vamos atacar esto. Vamos a mejorar los rodobleros. Bien. Sí, sí, sí. Mejoremos los rodobleros. Mientras tanto. Ok. Número dos. Fían eso. Genial. Ya destruyendo eso ya no pueden construir más aliados nativos. Espere. Y el oro. Bueno, vamos a sacar eso. Solamente madera y lo siguiente. Lo demás que esto aquí nos quedó bastante recursos. Vaya por Dios. Entonces vamos a sacar esto. Venga aquí, aquí, acá y aquí. Ahí vamos. Cuánto más nos hace falta. Opa. ejército. Se me olvidó, se me olvidó, protegernos. Podemos haber construido también esto porque recuerde que también tienen genisaros. Pero ahí viene el resto del ejército. No se me pongan nerviosos. Bien. No pueden hacer absolutamente que nada. Así que se me tranquilizan. Acá. Quiere más ejército. Está a punto de derribar esto. Desde las pocas cosas que como que los distrae. estamos. ¿Estamos? Nada, amigo. Y ahorita recuperaremos esta zona para nosotros. Y espero nos den un castillo maya extra. listo, 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 listo. Bien. Realmente creo que va a ser mucho más útil este. ¿Qué? ¿Nos están atacando otra vez? Vaya por Dios. pero vengan ustedes vengan hasta por acá. Qué raro. Bien. Vamos a capturar nuestro amigo. Bueno, captúralo, a recuperarlo. Sería la palabra correcta. Ahora sí. Vengan hasta acá. Vale, interesante. Muy interesante. ¿Dónde están los el resto de mi ejército? Ahora sí, establece eso. Acá. Y aparte de ellos vamos a ver si podemos aquí sacar el mayor provecho de lo que tenemos. Genial. Aquí tenemos a este amigo. ¿Y aquí qué tenemos? Ah, mire, la explotación proporciona cajones de monedas presentes de Amatrópolis. Vale, muy interesante, como de acelerar a recoger alimentos en los molinos, barcos y eso. Perfecto. Entrenamiento cometer intensivo proporciona a tus héroes más puntos de resistencia de ataque también bueno y lo mejoramos acá. Eficaz contra caballería y enfantería pesada, eficaz contra la caballería y enfantería hecho de cuerpo a cuerpo. Vale, ahora es solamente eso. Seguirá avançando. Vaya por dios. Podríamos hacer algo por favor. Dios, se sin acabar nuestros recursos. Yo creo que están por acá los enemigos porque no tienen otro sentido de ser. Tienen más sentido. sacar más de esto. Ese hombre sigue peleando por allí y ya literalmente está aniquilado a casi todos los enemigos de esa zona. Evidentemente aquí recolectamos un poquito pero son los únicos que tienen oro en el mapa. Así que nos quedamos en la mía. bien hasta acá y ahí vi ya los otros amigos que acaban de salir venga hasta acá atacar eso. Vamos a pelear peleemos a pelear aquí están ya localizamos el centro urbano también enemigo están ataquen eso ya casi cae excelente vamos a atacar acá a nuestros enemigos aquí con tal que este no nos ataque a esto es como un aldeano ahí que está haciendo cosas chistosas al centro urbano bien excelente vale acá están nuestros enemigos aquí para que no puedan construir más más defensas nosotros aquí destruiremos a estos hombres que están en esta región vamos por acá que hace bien estudiamos esto ahora si destruya esto y con eso tendríamos volado y con eso volado bien huyan huyan no pueden hacer absolutamente nada contra la fuerza que ya tenemos escape ese centro urbano está a punto de caer y será una hermosa victoria bien listo es que eso era todo no bueno al parecer de pronto no era así que vamos a seguir destruyendo a menos que tengan por acá afuera otro centro urbano todo está bien organizado ah también toca destruir el puesto de mando ya 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 gente hemos tenido una hermosa victoria el día de hoy contra los queridos otomanos y no siendo más nos veremos en un próximo capítulo en la conquista de América bye bye